después de haber sido afectados por los incendios que consumieron algunos mercados tanto en el departamento de lloro así como en san pedro sula hoy la designada la presidencia de la república maria antonia rivera hizo el donativo de la entrega para aquellos afectados no les entregaron dinero en efectivo pero les dieron lo que necesitan para volver a emprender yo recuerdo eddy cuando usted estuvo el fin de semana ya en el mercado viendo pues el incendio y usted me preguntó y vamos a cumplir le dije que sí verdad luego nos reunimos en este mismo lugar entregando los créditos solidarios y hoy estamos entregando capital semilla en aproximadamente 2 millones de lempiras son 44 beneficiarios de el mercado medina pero también tenemos más de 50 de la zona de lloro así que estamos aquí diciendo adelante vamos a apoyar al 100% a los emprendedores y vamos a seguir adelante con ellos por eso el capital semilla no se da en efectivo sino que se da en equipo inmobiliario para que ellos produzcan para que ellos sigan siendo emprendedores y nosotros vamos a seguir de la mano con él asesorándolo en la parte financiera y vamos a estar supervisando para que ellos sigan trabajando y vuelvan a recuperarse vamos a seguir trabajando esto todas las semanas estamos teniendo este tipo de reuniones vamos a ir a gracias que también de ustedes saben se quemó el mercado estamos trabajando con ellos allá son más de 250 afectados pero igual estamos proveyendo la capital semilla y crédito también estaba platicando precisamente con la señora que el 80 por ciento son mujeres y que representan el 74 por ciento del movimiento de la economía así que mis respetos y mi admiración para mujeres emprendedoras que son muchas de ellas madres solas pero aquí estamos nosotros para acompañarlas al cien por cien por cien para noticia y les informó evian dino